Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana quería hablaros un poquito de mis libros asiáticos favoritísimos de toda la vida y es que estamos en marzo, el marzo asiático ya está aquí, ya sabéis que es una iniciativa que hará ya, yo creo que como 5 años inició Magrat para animarnos en el mes de marzo a leer literatura asiática. Es una iniciativa que ha pasado por una pandemia mundial, o sea, me acuerdo del marzo asiático que nos pilló con el COVID y está en plenísima forma y de plenísima actualidad y nos encanta, a mí me encanta que llegue marzo y dedicar este mes a coger esas lecturas que se van a ese continente y sumergirme un poco en esa cultura. Ya sabéis que es verdad que soy un poquito perezosa en el marzo asiático y que me quedo quizás un poquito dentro de mi zona de confort. No obstante, China, Japón y Corea son muy grandes, tienen mucho que abarcar y dentro de esa zona de confort, por ejemplo, me he ido yendo a la fantasía asiática que es algo que no hubiera tocado ni con un palo hace unos años, pero que empecé a degustar hace unos añitos y es un tipo de fantasía con el que disfruto muchísimo. Os voy a dejar por ahí el vídeo que hice el año pasado para el marzo asiático que estaba orientado al género de fantasía y yo la verdad es que es un mes que disfruto muchísimo. Siempre he leído literatura asiática, me ha gustado mucho siempre la literatura china y japonesa. China es que ya sabéis que es un país que me fascina. Entonces, tengo algunos libros para este top que me han acompañado a lo largo de toda mi vida lectora. Algunos de los libros de los que os voy a hablar son súper conocidos del canal y si lleváis aquí un tiempo, pues os van a sonar seguro, pero esto es lo mejor de lo mejor, lo que a mí más me ha gustado en literatura asiática en todos los años que he sido lectora. En primer lugar, no voy a mencionarla en este top porque he procurado hacer un top 5 y he hablado de ella muchas veces y es una de mis autoras favoritas y es una autora de la que recurrentemente hablo en el canal y cualquier libro de ella sirve para este top 5. Pero tenía que mencionarosla, es Lisa Si, es una de mis autoras favoritas. Cualquiera de sus libros os va a encantar, os va a maravillar, os lo va a hacer pasar bien y os va a hacer llorar porque con Lisa Si se llora mucho. Son historias maravillosas, siempre protagonizadas por mujeres muy fuertes que giran en torno a la amistad. Y si hay algo que me gusta muchísimo de Lisa Si es su capacidad para ser didáctica. Se aprende mucho con sus libros pero no en plan, madre mía, menudo rollo, menudo tocho. No, 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 no. Es muy didáctica pero de una manera muy suave, muy sencilla. Se aprende mucho. Cualquiera de sus novelas es un regalo para los lectores y de verdad, leedla. Queda como un apunte aquí porque ya os digo, El abanico de Seda, Dos chicas de Shanghai, Sueños de felicidad, La isla de las mujeres... Cualquier libro de ella os encaja para este marzo asiático. Y creo también que es una autora muy buena para iniciarse con este tipo de literatura. En quinto lugar me gustaría mencionar la tetralogía del tensorado. Es una tetralogía que me encantó. Yo hasta que esta tetralogía llegó a mi vida no había leído fantasía asiática y fue la que me hizo meterme en el género. Le tengo mucho cariño por eso y aparte también porque es de las primeras publicaciones que nos trajo Duerme Vela. Es una publicación muy valiente, muy interesante, es muy diferente. Es verdad que no son libros para recomendar a lo loco, pero sí que creo que si queréis empezar a leer fantasía asiática os puede gustar y os pueden encajar. Porque son libros muy cortitos. Cada uno es diferente del anterior, eso la enriquece muchísimo. Y sí que es verdad que son cuatro, pero ya os digo, prácticamente os podéis leer los cuatro en dos tardes porque son novelas muy cortitas. Son muy interesantes. Tienen un sistema de fantasía, un sistema de magia muy, muy, muy interesante. Hay dos hermanas luchando contra un régimen dictatorial, una mala malísima. El tercer libro me encantó porque está escrito a través de cartas, diarios, informes clasificados. Hay velociraptores. Es que de verdad, tenéis que leerlo. La tetralogía del tensorado es que de verdad a mí me abrió los ojos y los horizontes al mundo de la fantasía asiática y estoy contentísima de haberla leído. En cuarto lugar, me gustaría mencionar Cisnes salvajes. En este caso, nos vamos a una biografía. Es un libro que me encantó. Lo leí por culpa de Almu, también ella se lo leyó, lo recomendó y me lo quedé fichadísimo porque tenía muchísimas ganas de leerlo. Y la autora nos va a contar su historia, la historia de su madre y la historia de su abuela. Su abuela vivió todo lo que fue la cultura del vendado de pies, se casó con un señor de la guerra que la tenía encerrada en una casa, con los criados ahí vigilándola todo el tiempo. La madre vive toda la entrada del comunismo en China y la hija, que es la que cuenta la historia, pues se hace miembro de la Guardia Roja. Es muy interesante ver todos los orígenes del vendado de pies desde la perspectiva de la abuela, ver cómo entra el comunismo en China a través de sus padres, cómo sus padres creían en todo aquello y cómo se van desencantando con el paso de los años, cómo a ella le afecta todo eso, cómo es el régimen de Mao. Hay algo que me gusta en este libro muchísimo, que es ¿Cuándo muere Mao? Cómo están todos allí y parece que no saben si estar felices o estar tristes, cómo era en aquellos tiempos que no se podía decir nada, no se podía hacer nada porque el vecino enseguida te acusaba y te mandaba a la policía a tu casa y te encarcelaban y lo pasabas fatal tú y todos tus hijos. Y el personaje de la abuela, bueno, el personaje no, porque es una persona real. Me encantó porque la vamos viendo a través de todas las etapas y ver cómo, por ejemplo, ya siendo una ancianita, sigue luchando contra ese régimen comunista, cómo cuida de sus nietos cuando sus padres son encarcelados. Me gustó muchísimo. Es un libro que me costó mucho leer porque es un libro muy complicado, es muy duro, es muy, muy triste. Te pone muchas veces de muy, muy mal humor, pero me encantó. Me gustó muchísimo y de verdad os lo recomiendo un montón. En el tercer puesto me gustaría mencionaros La Dependienta. En este caso es una novela japonesa. Ya sabéis lo que digo siempre de la literatura japonesa. Hay que entrar con ella, pero yo entro muy bien. Va mucho conmigo. Raro, porque es una literatura así como muy tranquila, muy pausada y yo no soy ninguna de esas dos cosas. Es increíble lo que la literatura japonesa consigue hacer conmigo. Me relaja y me lleva a un estado mental de desconexión. Que es que ni la meditación, ni el yoga, ni las tilas, ni nada. O sea, es que la literatura japonesa me desconecta mucho y como es tan lenta, es tan pausada, es tan de detalles, me ayuda muchísimo a relajarme. Y La Dependienta es una novela que me gustó muchísimo. Estuvo muy de moda en su momento cuando salió. Y la verdad es que me parece una historia muy interesante, centrada en un personaje muy interesante, en una mujer que ya está en la trintena, que parece, no lo dice la novela, pero parece que tiene un cierto problema de la personalidad. Y también es una mujer que ha optado por no seguir los cánones tradicionales dentro de la cultura japonesa o de lo que impone la cultura japonesa para las mujeres y cómo se ve ella dentro de esa sociedad y cómo la ven a ella, como un bicho raro. Es un libro que habla sobre el precio que hay que pagar por ser diferente y el precio que sobre todo hay que pagar por ser diferente en culturas que son tan duras con las mujeres como en la cultura japonesa. Es un libro interesantísimo, es muy cortito, se lee muy rápido. Creo que también está muy bien para empezar con la literatura japonesa. Os voy a dejar un vídeo que hice hace unos años también que era por dónde empezar con la literatura japonesa y este libro os lo recomiendo mucho. En segundo lugar, me gustaría mencionar La vegetariana, de Han Kang. Es una de mis novelas favoritísimas de la vida. Me encanta. Además, para mí es toda una experiencia social. Me encanta como novela y me encanta escuchar a la gente hablar de la vegetariana, aunque no les haya gustado. Porque es un libro que tiene tantas capas, que se puede interpretar de tantas maneras diferentes, que da lugar a tanto debate y a tanta interpretación, que es que cada uno saca una lectura diferente de la vegetariana. Me encanta Han Kang como autora, pero sí que creo que este libro no es ideal para empezar con ella. Creo que tiene otras novelas más accesibles, si queréis empezar con ella, porque es verdad que La vegetariana es un libro muy raro. Bajo la premisa de... Es una mujer que un día decide dejar de comer carne, se encierran muchas cosas. Esa es la primera capa de la cebolla que compone este libro. Es un libro que habla también sobre la posición de la mujer, en este caso en Corea, sobre la violencia, las relaciones familiares. Es un libro muy extraño que hay que leer con la mente muy abierta. Y que yo me sumergí en él simplemente con la premisa de es una mujer que en un momento decide dejar de comer carne, en un momento de su vida decide dejar de comer carne radicalmente. Y ya está, yo no sabía nada más del libro. Y me fascinó. Me fascinó su lenguaje, me fascinó cómo está escrito, me fascinó la cantidad de temas que abordan. Aunque es un libro que ya os digo que me encanta, es de mis libros favoritos en general de mi vida. Y según estoy hablando de él, me están entrando muchas ganas de volverlo a leer. Y en primer lugar me gustaría mencionaros Viento del Este, Viento del Oeste, que también es una de mis novelas favoritísimas de mi vida. Es un libro que leí en el instituto. Yo he contado ya muchas veces el trabajo que me costó encontrar una edición de ese libro porque, bueno, cuando me lo recomendaron en el instituto pues no teníamos el acceso al libro que tenemos ahora. Y me costó muchísimo. Lo encontré en una biblioteca, en una librería de segunda mano. He hecho un asco. Lo he enseñado muchas veces aquí en el canal. Es un libro al que le tengo mucho cariño. Y me encantó. Ya sabes que me encanta su autora. Es Pell S. Bach. Es una mujer que tiene una vida fascinante, que tuvo una vida fascinante, que fue premio Nobel de Literatura, premio Pulitzer de Literatura en el año 37, creo. Y en este libro vamos a ver un poco un tema recurrente en todas sus novelas que es la confluencia entre Oriente y Occidente. Vamos a seguir a un matrimonio chino. Ella es una mujer que ha vivido aferrada a las costumbres chinas más radicales con las mujeres. Es una mujer que, por ejemplo, sufrió el vendado de pies. Y su marido también es chino. Se casan dentro de un matrimonio concertado, pero su marido ha estudiado medicina y ha estado estudiando en América. Ya, visto a las mujeres occidentales y cuando ve, por ejemplo, que su mujer tiene los pies vendados y ve el vendado de los pies de su mujer, pues se queda horrorizado. Y su mujer cuando ve que a su marido le horroriza eso, cuando es algo que ella sufrió de niña para gustarle precisamente a su marido, se queda en shock, bloqueada, y es como que no entiende muy bien nada de su mundo. Y es muy bonito ver cómo el matrimonio se va descubriendo, van empastando, van creando su relación y van tomando lo mejor de ambos mundos y cómo se van adaptando, cómo él le abre un poco los ojos a ella y cómo ella hace que abrace algunas de sus costumbres propias de su cultura. Es un libro muy sencillo, como todas las novelas de la autora, una de las cosas que le criticaron los señoros de aquellos tiempos cuando se llevó el premio Nobel era que su literatura era demasiado sencilla y demasiado accesible para todo el público en general, pero creo que precisamente eso es lo que la hace maravillosa, tan delicada y que llegue a ti de una manera tan especial. Es un libro que verdaderamente a lo mejor no tiene grandes giros de trama, es una historia, ya os digo, simple, pero muy bien escrita, muy bonita y con momentos realmente preciosos. Es también uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós.